El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, invitó a Marco Cortés a conocer de los avances que ha tenido la ciudad en materia de seguridad, luego de que el diputado federal criticó severamente el desempeño. En ese sentido, Martínez Alcázar defendió la estrategia que selló su administración, la cual ha sido reconocida por organismos internacionales debido a la formación de policías de proximidad. Recordó que en Morelia no había policías, sin embargo, a la fecha son más de 700 los elementos que están a disposición de los ciudadanos. Según Alfonso Martínez Alcázar, en cuanto haya más denuncias, serán más reales las estadísticas, las cuales elevará los niveles de delincuencia. Por eso, será necesario comparar los datos con la cifra negra para buscar la estabilidad del panorama. Carla Yala, respuesta.